hoy presentamos nada de jane teller capítulo 5 sophie vivía justo donde tyering deja de ser ciudad y se convierte en campo detrás de la casa de muros amarillos donde vivía con sus padres había un descampado con una cerrería en desuso en uno de los extremos la cerrería no estaba en funcionamiento e iba a ser derribada para poner a un polideportivo del que los importantes de la ciudad habían hablado durante años ya nadie creía realmente en ese polideportivo y aunque las herrerías tuvieran ruinas con los cristales reventados y un agujero en el techo se mantenía todavía en pie y era exactamente lo que necesitábamos a la hora del recreo le dimos una dos o cinco coronas a jan johan que corrió hasta la ferretería compró pagó y volvió también corriendo con un flamante candado con código tuvimos una discusión acerca del código a escoger porque todos y cada uno de nosotros pensábamos que nuestra fecha nacimiento era el mejor pero al final nos pusimos de acuerdo en que el 5 de febrero porque era el día en que pieranto no había nacido 502 fueron los números que nos esforzamos en memorizar tanto que nos olvidamos de los ejercicios y de escuchar en clase hasta que el profesor skildsen abrigó sospechas y preguntó si la cocorota se nos había llenado de pájaros o era sólo que acabamos de perder la poca sustancia gris que nos albergaba no le contestamos ni uno solo de nosotros 502 teníamos la cerrería y teníamos el candado y sabíamos que ser de todas formas era más difícil de lo que habíamos imaginado pieranto han llevado un poco de razón en eso de que no importaba nada y no era nada fácil juntar cosas que se importaran de nuevo fue sophie quien nos salvó finjamos solo dijo y poco a poco dimos todos con algunas trequiñuelas que nos sirvieron de ayuda el is recordó que una vez lloró tenía seis años y un perro shaffer la mordió la cabeza de su muñeca y así rebuscó a la vieja muñeca y su cabeza descuajada en las cajas del sótano y trajo las dos partes de la cerrería en desuso el piado soca y trajo un viejo salterio al que le faltaban las tapas y no pocos salmos pero que a pesar de esto de la página 27 a la 389 estaba entero y sin más pérdidas rica úrsula entregó un peine un peine enacarado al que le faltaban dos púas jan johan contribuyó con un cassette de los virus que había perdido el sonido pero que nunca había sido capaz de tirar otros fuimos de casa en casa preguntando a sus dueños y nos podían dar una u otra cosa que significara algo para ellos nos dieron con una o dos puertas de las narices pero conseguimos las cosas más extrañas y nunca vistas los ancianos fueron los mejores nos dieron perros de porcelana que podían cabecear que sólo tenían alguna pequeña resquebrajadura fotografías de padres que ya hacía tiempo que habían fallecido o juguetes de los hijos que habían crecido hace mucho también nos dieron algunas prendas viejas de ropa queridas aunque andrajosas incluso una rosa de ramo de novia de hacía 36 años a nosotras las chicas la rosa nos impresionó porque era algo que nos importaba ese sueño de convertirse en una novia de blanco con un bonito ramo en la mano y que besa el hombre que será suyo para toda la vida pero entonces laura que era la que lo había recogido dijo que la señora se había divorciado cinco años después de casarse y ya que muchos de nuestros padres estaban divorciados si es que alguna vez habían estado casados el sueño podía muy bien irse al traste el montón de significado crecía y crecía en pocos días alcanzó la estatura de la pequeña ingrid sin embargo era de significado endeble sabíamos todos muy bien que todo lo que habíamos juntado en realidad significaba muy poco para nosotros siendo así como persuadiríamos a pieranto de la importancia de aquello no nos desenmascararía de inmediato nada de nada en absoluto nada una vez más y en johan nos convocó a todos de modo que tuvimos que reconocer que realmente existían cosas que nos importaban aunque por supuesto no eran muchas ni muy importantes pero vale era mejor que lo que hasta ahora teníamos denis fue el primero llegó con una pila de libros de la serie de dungeons and dragons leídos y releídos casi se los sabía de memoria y ole descubrió enseguida que faltaban cuatro volúmenes de la serie y denis tuvo que pechugar y soltarlos también primero vociferó y dijo que ole podía ocuparse de sus asuntos porque no tenía la intención de entregar la totalidad de su colección que nosotros sabemos que no era parte del plan que éramos repugnantes todos nosotros pero por supuesto cuando más chillaba denis más le decíamos nosotros que él mismo podía ver lo mucho que significaban esos libros para él y acaso no habíamos acordado precisamente que lo que más nos importara iría a parar al montón para que éste hiciera bajar a pieranto del ciruelo cuando denis entregó los cuatro últimos libros de la serie de dungeons and dragons fue como si se abriera una brecha en el significado porque denis sabía que se sebastián estaba aprendado de su caña de pescar y sebastián sabía que richard adoraba su balón negro de fútbol y richard había notado que laura siempre iba con sus pendientes de cacatúas africanas deberíamos habernos detenido antes de ir más lejos de un modo u otro era demasiado tarde aunque yo hice todo lo que pude no a éstas no les tengo especial apego dije se rió con sorna gerda y señaló mis sandalias verdes con plataforma me había pasado todo el verano intentando comenzar a mi madre para que me las comprara y sólo había accedido ahora que había rebajas y estaban a mitad de precio lo sabía y para ser sincera fue sin duda por eso que intenté pararlo todo que alguien señalara mis sandalias era sólo cuestión de tiempo pero que fuera acompañado de mofa o la tonta y maliciosa gerda lo emperó todo primero intenté hacer como si tal cosa como si no me hubiera percatado de lo que gerda señalaba pero laura no me dejó escapatoria las sandalias agnes dijo y ya no había nada que hacer me puse en cuclillas e iba a desabruchármelas pero no podía hacerlo y me levanté no puedo mi madre me preguntará que dónde están y entonces los mayores lo descubrirán todo creí ser astuta pero no te crees mejor que los demás chilló sebastián crees que mi padre no se preguntará dónde está la caña de pescar y como para dar a fuerza a sus palabras agarró el hilo el anzuelo que colgaba oscilando en la mitad del montón y el mío dónde están mis libros y el mío dónde está mi balón de fútbol y el mío dónde están mis pendientes había perdido y lo sabía sólo pedí que se aplazara la entrega un par de días sólo hasta que se acabe el verano no hubo compasión alguna pero permitieron que sophie me prestara un par de chanclas para que no tuviera que volver descalza a casa las chanclas me iban pequeñas y me hacían daño en el dedo gordo y el camino a casa desde la cerraría se me hizo más largo del acostumbrado me eché a llorar al volver a la esquina y enfilar sola el último tramo de la calle hasta casa no entré me senté en el cobertizo de las bicicletas donde nadie podía verme ni desde la calle ni desde la casa empujé las chanclas y les di una patada que las clavó en un rincón la imagen de mis dos andarias verdes con plataforma en lo alto del montón no se esfumaba de mi mente miré a mis pies descalzos y me dije a mí misma que gerda me las pagaría y kr Veterans please tell me that I can't that I won't that I fail that I'll never make it out ya please tell me all the bad number good fill my head full of every single doubt ya please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top so you better back off I get lost I'm gonna stay last day proud never running out never heading south I'll be spreading out Collarwood of mouth can't put me down I'll be getting loud You can never douse Not what I'm about Have your f***ing clout It be raining now I keep making sound Go another round I'm legend bound Can't stop me now You don't wanna f*** with me A slow burn like a deceit Just tell me that I can And I'll show you things That you couldn't believe Just tell me that I can 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 Didn't say anything negative Cause I just wanna hear it out your mouth Yeah Give me fuel, it's a tool that I use To go ahead and run my f***ing mouth Yeah I take shots I take loss I make shots I miss lots I tell you get big bars You get yachts You swing lots And pop off a big shot I ain't done chasing Got big dreams Big of things impatient Who's at the top Think they need replacement Who's at the top Think I'm gonna erase Let face it I don't give up quick I don't give up I won't give up this Cause I know that I want it Know that I'm on it I'll make it I promise You don't wanna f*** with me I slow burn like a disease Just tell me that I can And I'll show you things That you couldn't believe Just tell me that I can 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 Just tell me that I can